¿Nunca he tenido parálisis de sueño? ¿Quién yo? ¿Qué significa eso, nene? Explícatelo. Pues no sé si sea esto, pero yo una vez, no sé si era un sueño, una pesadilla, pero yo sí soñé que tenía el cuerpo bien pesado en la cama y yo quería levantarme y despertarme tratando de pelear esa fuerza que me apachurraba y simplemente no podía ir a una desesperación. Por eso me imagino más o menos la misma situación con eso. Como soñarte muerto, dices tú. Exacto. No, no muerto, pero que alguien te está como deteniendo. Que no puedes mover. Que no te puedes mover. Y después me enteré que a eso le llaman la muerte, la muerte, parálisis del sueño, que tú sientes que te están llevando a otro mundo y tu conciencia está como que todavía no has visto. Exacto. Es un estado medio entre despierto y dormido. Sabes que estás dormido, pero te están llevando. Como que estás medio despierto y quieres moverte, pero no, y no puedes. ¿Es una señal que algo viene? No, no, no es una señal. Es una forma de que el cuerpo no sea. O sea, esa vaina, pero eso da asunto. Experimentas la muerte en el sueño. Exacto. Exacto. Wow, qué horrible. Yo nunca he tenido eso. Yo lo tuve. ¿Y sabes cuándo me dio eso? Cuando estaba embarazada de Camila. ¿Soñaste eso? Soñé eso. No sé si fue sueño o de verdad eran que dicen que los fantasmitas vienen y te jalan los pies y te quieren llevar. Eso es otra cosa. Ese era tu marido. Ah, bueno. Ese era yo. Pero yo sentí eso. Y mi hermana Mayra, la chiquita, también le ha pasado dos, tres episodios. La misma sensación. Bueno, eso después de media botella de Don Julio, a cualquiera le pasa eso. No, 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 créeme. Y es una desesperación, ¿verdad, nene? ¿Tú lo has sentido cuántas veces? No, no, pero media no, nene. No, no, un cuarto. ¿Mínimo una vez? Lo he sentido dos o tres veces en mi vida. ¿Sério? Yo una vez y es horrible. Horrible. Tocó madera. Horrible. Me imagino, te despertas con una desesperación de que lo soñé, me morí, alguien me lloró, nadie llegó a mi entierro. No, tampoco, tampoco, tanto así. Pero a mí me dio tanto favor cuando desperté que yo ya no quería dormir porque tenía miedo de volver a soñar o pasar por la misma experiencia. ¿Y tú embarazada, dices tú, de Camila? Y te aseguro que hay muchas personas escuchando ahorita que han sentido, es cuando dicen que sientes el muerto encima, sientes el muerto encima, así le llaman. Pero bueno, ya estabas embarazada, ¿verdad? Estaba embarazada. Ok, ok, ok. ¿Seguimos hablando con tu marido o qué? No, no, es lo que dicen, viejo, viejo, es del fantasma, ¿cómo que del fantasma? No, de verdad, te aseguro. El fantasma era güero, el fantasma, pero ¿qué significa eso? I don't know. ¿De verdad? El cerebro, el cerebro. Pregúntale al nene, el nene sabe esas cosas. Es preparación A, ¿somos afortunados los que hemos sentido eso o somos desafortunados? Es creepy. No quisiera sentir eso en una sala de hospital.